bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones acá a pasar a mostrarle lo que me trajo mi amigo César y unos lindos regalos esta caja de carrabuzzi que es de 1994 de lincoln y tenemos estas dos latitas en squee este de 1990 y esta desde 1980 para que la vean, estas dos latas de Nesquid y esta lata de serrauzzi lincoln se van para la colección de mi señora y tenemos estos DVD originales de Grinch y de espanta tiburones y tenemos un relojito más para la colección de relojes así que muchas gracias César por estos regalos, es tan terrible así que bueno, si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse, de dar like, de comentar seguimos coleccionando, seguimos sumando y nos vemos en un nuevo vídeo, saludos para todos